En sintonía la emoción, de corazón a corazón, yo soy así. ¿Cuántos hombres y mujeres sufriendo porque no pueden obrar, no pueden defecar, no pueden hacer pupú, sufren de estreñimiento, cuando obran sangre, hilos de sangre en el pupú, está pasando un problema en su vida? Entonces yo quiero recomendarle a usted que tome linaza y precisamente alpiste, alpiste, baje esa hermosa barriga, elimine los gorditos que le están causando problemas, tome alpiste y linaza, una cucharadita de linaza, una cucharadita de alpiste en un vaso de agua, lo revuelve, lo endulza con miel de abeja si usted así lo desea y lo toma tres veces al día y a curar los problemas del colon con alpiste y linaza. Búsquelo, en Botánica, de corazón a corazón, de corazón a corazón es marca registrada. Venga, cómprelo y llévelo acá, en Botánica, de corazón a corazón. En sintonía la emoción, de corazón a corazón, yo soy así, un sonido.